Así es, continuamos con más en esta mañana y en este programa especial porque hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Una fecha que tiene el propósito de generar conciencia sobre esta enfermedad, la importancia de un diagnóstico oportuno, su prevención y el tratamiento óptimo para quien lo padece. ¿Sabían ustedes que una de cada 12 mujeres en el mundo podría desarrollar este tipo de cáncer en algún momento de su vida? Eso es lo que reflejan los recientes datos de la Organización Mundial de la Salud. Por ello, este día es importante para hacer hincapié en la prevención. Así que a continuación les vamos a presentar una nota introductoria con cifras actuales en el mundo y en nuestro país con respecto a la prevalencia de esta enfermedad. Y también, por supuesto, compartiremos un testimonio de una guerrera rosa que hoy es ejemplo de lucha y de fe. Vamos a verlo. En el mundo, el cáncer de mama sigue siendo el más frecuente entre todos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 685 mil personas fallecen cada año debido a esta enfermedad. Mientras que cifras actuales reflejan que en Ecuador, para finales del 2023, se presentará un considerable aumento de este tipo de cáncer, oscilando entre 3.800 a 4.000 casos, de los cuales un 12 al 15 por ciento se diagnostican en etapas terminales. Y aunque estos datos ya son de por sí preocupantes, algo que alarma a la comunidad médica es la edad promedio de diagnóstico. Antes era de 65 años. Ahora se ha reducido. Según datos del Instituto del Seno, la edad promedio actual es de tan solo 45 años. Ese aumento del cáncer de mama en mujeres jóvenes se relaciona con varios factores. Entre ellos se incluyen la postergación de la maternidad, el no amamantar, el uso de anticonceptivos combinados, la obesidad, el consumo de alcohol y la terapia de reemplazo hormonal. Ese precisamente fue el caso de la guayaquileña Cintia Aguilar, quien hace seis años atrás fue sorprendida por el cáncer de mama en el momento menos indicado. Yo en el 2016 me casé y empecé a hacer un tratamiento para salir embarazada y yo, no llegó el bebé sino el cáncer, no llegó el bebé sino el cáncer, no el cáncer. Yo dije, bueno, voy a tener un bebé y empecé a tomar hormonas y parece que eso colapsó en mi cuerpo y yo mismo me encuentro en el nódulo y yo mismo desesperadamente busco dónde ir, dónde atenderme. Esa desesperación hizo que no acudiera al lugar correcto y su vida corriera peligro. Me abren en vez de hacerme una biopsia, por eso es que hay que saber a qué profesional uno acude. Me hicieron una negligencia médica porque abrieron la mama y el tumor ya estaba ahí, aunque era muy chiquitito, pero existía. Entonces eso hizo que existiera contaminación de ganglios. Trajo que el cáncer está de etapa uno para la etapa tres. En ese momento para Cintia lo más difícil no fue aceptar el diagnóstico, sino decírselo a su familia. A mí me dolió el alma decirle a mi familia y a mis amigos más cercanos porque todos lloraban muchísimo cuando yo les di el diagnóstico porque nadie podía creerlo. Y de hecho ni yo. Entonces creo que esa fue la etapa más dura porque yo sí le dije al cáncer por qué hace sufrir a los míos, por qué hace sufrir a mi familia, a mis amigos. Desafortunadamente, como su cáncer estaba avanzado, los médicos decidieron hacerle una mastectomía, algo que en principio no quería aceptar. Hasta el último, cuando entré al quirófano, antes de ponerme la anestesia, yo le dije, doctor, ¿estás seguro? Y él me dijo, yo estoy seguro porque quiero que vivas. Entonces yo ya cuando me desperté, yo no me iba a topar la parte porque ella sabía que no estaba. Hasta que un día me atreví que estaba sola en mi casa y me paré ante el espejo, saqué la blusa y me vi que era una raya normal. Y pues, ¿qué te diré? Después de todo esto, tengo un implante por fuera y no se nota, yo me siento completa. De verdad te digo, o sea, si a mí me quieren hacer un implante de reconstrucción, no lo quiero. A Cintia el cáncer le enseñó a llenarse de fe, a aceptar los obstáculos de la vida y a enfrentarlos. Hoy, seis años después, superó la enfermedad y es un testimonio de perseverancia para otras guerreras rosas, a quienes les envía un mensaje. Que sobre todo tengan una buena actitud. Al comienzo es fácil decirlo, pero yo también lo viví. Y es difícil porque uno dice, claro, no eres tú, soy yo. Pero poco a poco, mientras vayas soltando esto, el tiempo te va ayudando a asimilarlo. Y los médicos también. Tienes que tener mucha seguridad y confianza en el médico que te trata. Desde ahí empiezas. Entonces la actitud es primordial. Yo recuerdo que a un calva y todo me hacía fotos y producciones. Y yo siempre recuerdo que en todas mis fotos nunca perdí mi sonrisa. Cintia es parte de las beneficiadas de la Fundación Samaritas, que actualmente ayuda a quienes se encuentran en esta lucha. Por conmemorarse esta fecha, ellas recibieron un día de peluquería, donde fueron consentidas por las expertas de Sweet Professional. Es importante destacar que cuando el cáncer de mamá se detecta en una fase temprana, la expectativa de supervivencia bordea el 80%. Es decir, se puede vencer. Por ello, a continuación, hablaremos sobre la prevención. Las estadísticas son realmente alarmantes. 685 mil mujeres mueren cada año a causa de esta enfermedad. Más de 100 mil mujeres solo en las Américas. Son cifras que preocupan y que nos asustan. Muchas veces, a tiempo atrás, podíamos hablar de que el cáncer de mamá podía ser en alguna edad específica. Hoy en día, todas estamos expuestas. Todas y todos. Y vamos a hablar sobre esta prevención para cambiar la historia de muchas mujeres. Cintia, gracias por compartirnos la historia que acabamos de escuchar por esa valentía y por ser esa guerrera rosa en representación de tantas mujeres que están luchando y que han luchado y a lo mejor se tienen que preparar para luchar también contra esta enfermedad que es el cáncer de mamá. Vamos a presentar a la doctora Sandra Chalén. Ella es especialista en cirugía mamaria. Y nos vamos a abordar este tema de Solca. Justamente vamos a abordar este tema tan real y tan preocupante hoy en día, Sandra, porque las estadísticas han cambiado. Y ahora es una realidad que preocupa a cualquier mujer de cualquier edad. Claro. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy se conmemora el Día Mundial contra la Lucha del Cáncer de Mamá. Solca prepara muchas campañas, pero nos preocupa más el cáncer de mamá porque nuestro país se ha convertido en la primera causa del arte de nuestras mujeres. Así es. Así que todos tenemos que estar preventivos, todos tenemos que estar informados sobre todo. Y tenemos que perderle el miedo a un diagnóstico, porque la palabra cáncer es solo una palabra, no es una sentencia de muerte. Ahora, doctora, en el testimonio de Cintia estaba hablando de que ella se sometió a un tratamiento de hormonas. ¿Qué tiene que ver las hormonas en el cáncer de mamá? Bueno, es un factor asociado al cáncer. Uno de los subtipos moleculares se alimenta mucho de las hormonas. Entonces, en la actualidad, el uso indiscriminado de las hormonas. Es verdad, en el control de la natalidad se usan muchas hormonas, pero este uso debe estar guiado de un médico, de un profesional, de un ginecólogo. Pero, ¿qué pasa? Nuestras mujeres acuden a una farmacia y compran, sea orales, sea inyectables o sea implantable. Todo esto representa una porción adicional a la producción normal de sus propias hormonas. Entonces, esto va aumentando el riesgo. El uso indiscriminado de las cantidades y el uso indiscriminado del tiempo. Hay mujeres que pasan más de 10 años, 15 años, con un método implantable. Entonces, no se dan cuenta que ellas mismas están aumentando su propio factor. Hablando de prevención, ¿qué es lo principal que deberíamos hacer las mujeres y hombres para poder detectar a tiempo? Porque eso definitivamente puede cambiar la historia. Sí, un diagnóstico precoz obviamente va a ser un diagnóstico en el cual nosotros podemos trabajar sin llegar a una mutilación. ¿Cómo estamos trabajando? La campaña de prevención se enfoca en educar a la mujer para que conozca sus senos. Una mujer a partir de los 18 años en los que los caracteres sexuales ya están formados, tiene que conocer su seno, tiene que saber cómo son superficies, tiene que ver que estén simétricas, tiene que aprender a detectar cualquier bulto, masa o erosión en la superficie de la mama. ¿La principal prevención es tocarse? Sí, a partir de los 18 años se aconseja hacer un autoexamen, por lo menos una vez cada dos meses, siempre 10 días después de la menstruación. Recuerden que durante la menstruación las mamás se ponen un poco más turgentes, entonces es un poco más difícil, no es tan fidedigno ese examen, pero 10 días después en que las mamás vuelven a estar normales, uno se puede hacer el autoexamen y detectar masas antes de llegar a su médico. Si encuentra algo sospechoso, entonces ahí sí, acudir a su profesional de confianza que le pueda guiar a un diagnóstico. A un diagnóstico. Doctora, este tema es muy interesante y por supuesto nuestra compañera Andreita tiene una pregunta para usted. Andreita Jimbo. Muchas gracias, doctora. Creo que es un tema muy importante y voy a aprovechar para compartir. Mi madre tuvo cáncer de mama precisamente y hace cinco años, hace cinco años. Gracias a Dios, justamente el mes pasado ella fue declarada libre de cáncer ya. Y realmente yo digo la diferencia está en la prevención. Ella religiosamente todos los años hacía su mamografía, su control. Y eso marcó la diferencia en que viva o muera, digo yo, porque el cáncer no avanzó lo suficiente. Ahora, yo lo converso con amigas de mi edad y lo que veo es que hay mucha desinformación o poca conciencia de la importancia de que nosotras hagamos este tipo de chequeo anual. Y creo que por eso también las cifras se disparan. Ahora, la pregunta para ustedes, tomando en cuenta que hoy ha subido, digamos, ha mermado la edad en que aparece el cáncer, estamos hablando de un promedio de mujeres de 45 años, ya no de 65, ¿cuál es la edad correcta de verdad para empezar a hacer un control, digamos, oficial, por ponerle una palabra, en hacer una mamografía, ¿no? Porque allí, cuando a partir de que ella tuvo cáncer, yo empecé a hacer mis chequeos anuales. Antes no lo hacía, pero tal vez por la situación que viví en casa. Pero muchas mujeres de mi edad no lo hacen. Entonces, ¿cuál es la edad correcta precisamente para empezar a hacernos una mamografía, doctora? Bueno, el protocolo de prevención nos dice que toda mujer a partir de los 18 años debe comenzar a hacer su autoexamen mamario, una vez cada dos meses, hasta los 30 años. A menos que encuentre algo que le llame la atención, obviamente pasa a chequeo con médico y con imágenes. A partir de los 30 años, toda mujer debe hacer un chequeo anual con ecografía. No está indicada todavía la mamografía. Desde los 30 a los 40 con ecografía una vez al año. Y a partir de los 40 ya se solicita una mamografía, que es un estudio que detecta otro tipo de cosas. Después de los 40 ya se incluye ecomamografía y chequeo manual. ¿Una vez al año todo? Todo es una vez al año. Solo si se encontrara algo, entonces podría acortarse el tiempo. Hay una cosa importante en el protocolo de prevención y es que también tenemos en la actualidad muchas mujeres portadoras de implantes mamarios. Recordemos que hubo un boom en que, bueno, si los senos no hay paraíso, se colocaron muchos implantes. Esto hace que la mujer piense, ah no, tengo implantes, ya no me puedo hacer el control. Y es todo lo contrario. Tiene que hacerse el control. A ver, dos cosas bien claras. El implante per se no va a producir el cáncer de mamá. ¿Sí? Sin embargo, al decir no me puedo hacer el chequeo porque tengo un implante, puede estar ocultando una enfermedad. Entonces, con más razón. En la ecografía hay que hacerla. Doctora, para finalizar, no es muy usual que los hombres tengan cáncer de mamá, pero sí se puede dar. En el caso de los hombres, ¿qué tenemos que hacer para prevenirlo? Bueno, en el caso de los hombres, todavía las estadísticas nos dicen que sí se puede presentar después de los 60 años. Los hombres también pueden hacer la autoexploración, la cual es mucho más sencilla porque ellos no tienen el panículo adiposo y obviamente la glándula de por medio que les entorpezca hacer el examen. Una vez que se autodiagnostican o encuentran algo raro, acudir a su médico y también va ecografía y mamografía. La prevención es esa, autoexamen y chequeos continuos. Perfecto, doctora. Perfecto, doctora. Le agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Por favor, ¿dónde la pueden encontrar? Y una invitación a nuestros televidentes en tema de prevención. Bueno, Solca está actuando de manera preventiva con su escuela de Tectas, así que los invitamos el día de hoy, mañana y pasado, vamos a estar en el Molde del Sol con personal capacitado para que toda la población pueda acudir y aprender a hacer un autoexamen, aprender cuál es el protocolo de protección y prevención contra esta enfermedad que nos está azotando. Así es, y usted lo ha dicho, doctora, protección y prevención es lo que más interesa en estos momentos, sobre todo en el caso de las mujeres. Seguimos contigo, Anderita.